Aquí vamos Normalmente me quedo en casa Pero hoy tomé la decisión de salir Todo para conseguir la edición limitada De un popular videojuego que sale hoy a la venta Cinco horas de viaje Por fin lo tengo Tener que comprar exclusivas en tiendas es injusto Tras tres noches sin dormir El sol es mi peor enemigo Ya quiero llegar para jugar ¿Es de mi preparatoria? ¡Cuidado! ¡Un camión! ¿Por qué justo ahora decidí hacer algo que no va conmigo? Kazuma Sato Te doy la bienvenida al más allá Por desgracia acabas de fallecer hace poco Tu vida fue muy corta Pero es verdad, estás muerto ¡Kiimito mío! ¡Selie se ve muy corta! ¡Selie se ve muy corta! ¡Selie se ve muy corta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Ah? Pero... habría salido ilesa aunque no hubieses hecho absolutamente nada. ¿Ah? No era imposible que ese tractor se detuviera antes de alcanzarla. ¿A qué te refieres? ¿Sobre qué? ¿Tractor? Sí, era un tractor. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Acaso fui arrollado por un tractor? No fue así. Te moriste del susto. Creíste que un camión te arrollaría. ¿Morí del susto? ¿Ah? Llevo bastante tiempo haciendo esto, pero en toda mi existencia jamás había visto una muerte tan extraña. Nunca había visto a esta chica. ¿Qué le pasa? Te asustaste tanto que incluso te orinaste. Cuando te llevaron al hospital ni los doctores pudieron evitar reírse de tu muerte. ¡Ah! ¡Detente! ¡No quiero escuchar más! ¡No más! ¡No más! Tu familia fue al hospital y también se rieron al enterarse de cómo fue que moriste. ¡Ah! ¡Ya basta! ¡Ya basta! Bueno. Creo que ya me he divertido lo suficiente por hoy. ¡Malvada! Mi nombre es Aqua. Soy la diosa que guía a los seres humanos que vieron sus vidas truncadas. Ahora tienes exactamente dos alternativas. Empezarás una nueva vida desde cero o pasarás toda la eternidad en el cielo como un anciano. Siendo muy honesta contigo, el cielo no es tan maravilloso como todo el mundo lo pinta. No hay televisión, manga ni videojuegos. Y sin un cuerpo físico, no puedes hacer nada sexual. Lo único que puedes hacer es quedarte sentado tomando el sol para siempre. ¿Qué? Ya que es tan aburrido, dudo que quieras ir al cielo, ¿verdad? Ah, claro. Aunque empezar desde cero tampoco es nada bueno. Así que te propondré un buen trato. Dime, ¿te gustan los videojuegos? ¿Eh? ¡Hay un mundo que podría perder su paz en manos del ejército del rey demonio! ¡Las vidas de sus valientes habitantes han sido afectadas por monstruos! ¡Los saqueos y matanzas del ejército del rey demonio siembran el terror! ¡Y muerte! Nadie de ese mundo quiere renacer, así que su población va completamente en descenso. ¡Qué mal! Sí, es por eso que se nos ocurrió enviar a personas que han muerto en otros mundos con todos sus recuerdos totalmente intactos. Pero, ¿qué sentido tiene enviarme a morir a ese mundo? Por eso ofrecemos algo más. Tienes derecho a llevarte contigo algo que tú desees mucho. Podrías ser un arma poderosa o un gran talento. Y además podrás rehacer tu vida conservando todos tus recuerdos y la cosa que hayas elegido. Los habitantes del mundo paralelo recibirán a alguien listo para ayudarlos. ¿Eh? ¿No es un maltrato, o sí? Tengo una pregunta. ¿Podré hablar el idioma de ese mundo? Eso no será un problema. Los dioses vamos a usar nuestros poderes para saturar tu cerebro y hacer que lo aprendas de inmediato. Como efecto secundario, si tienes mala suerte podrías explotar. Así que solo resta que elijas una habilidad o un objeto poderoso. Creo haber escuchado algo muy grave. ¿Dijiste explotar? ¡No lo dije! Lo hiciste. ¡Vamos, elige! Ahora te voy a conceder un maravilloso poder impresionante. Si esto fuera un juego, las habilidades de estas armas serían consideradas trampa. Si iré a un mundo en que existe la magia, esta es una gran oportunidad. Oye, date prisa. Da lo mismo en lo que elijas. Nadie esperará mucho de un otaku, Hikikomori. ¡No soy un otaku! ¡Mi morí fuera de casa! ¡No soy un Hikikomori! ¡Ay, nada de eso importa! Solo apúrate. Tengo otros fallecidos por atender. ¿Si entendiste? ¡La odio! ¡Ella se cree la gran cosa solo porque es linda! ¿Quieres que elija pronto? Pues ya he decidido. Yo puedo elegir lo que sea, ¿no? Sí, así es. Pues, te elijo a ti. De acuerdo, no salgas del círculo mágico. ¿Qué fue lo que dijiste? Escuchamos tu solicitud. A partir de ahora, me voy a encargar de tu trabajo, diosa Aqua. ¿Qué? El deseo de Kazuma Sato es totalmente válido y fue aceptado. ¿Pero qué es esto? ¿Qué? ¿Debe ser una broma? No, no, no. Por favor. Esto no está así. Llevarse a una diosa contigo debe estar prohibido. Debe ser ilegal, ¿no? Dime que es ilegal. ¡Espera! ¡Espera! Que tengas un buen viaje, diosa Aqua. Si derrotan al rey demonio, inmediatamente iremos a buscarte. Tengo poderes curativos como diosa, pero de ninguna manera puedo pelear. ¡Ni en mil años podré derrotar al rey demonio! ¡Espera! ¿Qué se siente ser arrastrada con el sujeto del que tanto te burlaste? Fuiste designada como el objeto que llevaré conmigo. Tendrás que usar tus poderes de diosa para facilitarme la vida. ¡No! ¡No quiero irme a ese mundo con alguien así! Valiente héroe. Voy a rezar porque tú seas el elegido entre los demás que logre derrotar al rey demonio. Consíguelo y los dioses te recompensaremos cumpliendo cualquier deseo que tengas. ¿En serio? ¡Ay, será mi frase! Adelante. Emprendan el viaje. ¡Es un mundo paralelo! increíble es un mundo paralelo o un momento así que entonces en verdad usaré magia y tendré aventuras en este mundo hasta nunca vida aburrida hola nuevo mundo puedo empezar una nueva vida aquí qué es lo que te pasa voy a hacer si todos están pensando que soy amigo de esta loca y además no se supone que deberías ayudarme con todo lo que te pidan mira mi ropa es ropa deportiva estoy en un mundo de fantasía y lo único que tengo es ropa deportiva no debería tener algo más adecuado qué te pasa basta detente relájate ya por favor si realmente odias tanto esto entonces vete a casa yo puedo con esto solo oye cálmate diosa necesitamos buscar un gremio ahí podremos investigar juntos eso es justo lo que se hace en estos casos en los juegos de rol pero tú eres un otaku introvertido no puedes comunicarte con la gente bueno vámonos diosa a espera puedes llamarme diosa si quieres pero mejor llámame agua para no causar conmoción de acuerdo si eres una diosa que no sabes dónde podemos encontrar un gremio de aventureros si soy una diosa pero tengo muy poca información de lo que se encuentra en este lugar de esta chica es inútil aquí tiene gracias por todo creo que es justo aquí qué miedo bienvenidos si van a comer por favor tomen asiento si buscan ayuda vayan directamente al mostrador gracias oye rostros nuevos no los había visto y díganme por qué visten con esa ropa tan extraña bueno somos de una tierra remota y acabamos de llegar a la ciudad quiero convertirme en un aventurero y enfrentarme al rey demonio así que eres un temerario verdad bienvenido a las puertas del infierno puedes registrarte en ese mostrador oye como fue posible que pudieras inventar esa historia con tanta gracia escúchame agua hoy entraremos al gremio y conseguiremos un lugar donde dormir ah ya entiendo no sé nada de videojuegos pero este mundo debe seguir las mismas reglas es tal como dices bien vámonos oye pareces una persona muy competente como terminaste como un otaku hikikomori sin novia ni amigos porque te recluíste como un nini hikikomori no soy un nini hikikomori y no mezcles ninis con hikikomori hola díganme que puedo hacer por ustedes nosotros queremos volvernos aventureros ah ya veo ustedes van a tener que pagar la cuota de inscripción si claro oh cuota de inscripción aqua tienes dinero no me trajiste sin previo aviso dime que es lo que esperabas si es una inútil qué van a ordenar aún no hemos decidido tómense su tiempo aqua qué hacemos yo no tengo idea normalmente tendríamos un equipo básico o dinero al comenzar esto no tiene sentido ya perdiste la iniciativa bueno era inevitable eres un nini hikikomori que no me llames así pues bien ahora me toca a mí te mostraré mis dotes de diosa disculpe sacerdote cuál es su congregación me llamo aqua si el objeto de culto de la orden de axis la diosa aqua si acaso eres uno de mis devotos me prestarías algo de dinero le rindo culto a eris en serio lo siento mucho oiga señorita es de la orden de axis la diosa aqua es la superior de la diosa eris debe ser el destino vi que ustedes no pudieron pagar la cuota de inscripción verdad tome este dinero es una bendición de eris pero por muy ferviente que sea su fe no debería hacerse llamar diosa ah sí lo siento muchas gracias funcionó aunque no creyó que era una diosa por cierto eris es una diosa de categoría inferior a la mía aunque cree en mi subordinada se compadeció de mí y me dio el dinero de todos modos claro oye ya vinimos a inscribirnos ah ok algo me dice que ella no quería mirarnos a los ojos a ver déjenme explicarles los aventureros tienen ocupaciones diferentes y estas son sus tarjetas de registro guarda la cantidad de monstruos que ustedes han eliminado cuando suban de nivel obtendrán puntos que podrán utilizar para aprender habilidades así que esfuércense para subir de nivel ahora voy a necesitar que pongan sus manos sobre este cristal así está bien esto nos dirá cómo están distribuidos sus atributos así que por favor úsenlos como referencia para elegir sus ocupaciones qué emoción ahora se revelará mi enorme potencial todos en el gremio quedarán sorprendidos listo muchas gracias entonces Kazuma Sato veamos estás dentro del promedio excepto tu alta inteligencia qué tu suerte es altísima ah pero me temo que la suerte no es algo esencial para un aventurero con tanta suerte te recomiendo que seas comerciante o algo similar oye me rechazó como aventurero de inmediato eso por qué eh disculpa es que yo quisiera ser un aventurero bueno supongo que puedes cambiar cuando subas de nivel tienes razón soy muy débil soy muy débil eh puedes empezar con cualquier clase avanzada ya veo es una lástima que no exista la categoría diosa pero me volveré arcipreste y curaré a todos mis aliados así que arcipreste tendrás todos los conjuros curativos y de apoyo a tu disposición además de poder estar en las líneas delanteras sin ningún problema sin más preámbulos te damos la bienvenida al gremio aqua todo el personal espera oír de tus futuras proezas que comience como arcipreste es increíble puede ser que alguien como tú sea capaz de derrotar al rey demonio eres temeraria que no habrá un evento como este para mí así que nuestra vida como aventureros comienza hoy creí que detestabas la idea eso creíste Kazuma en fin esto no fue más que la etapa de creación de personajes nuestra aventura por fin está por comenzar gracias gracias ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Esto está mal! ¿Qué te pasa? No. No puede ser. ¿Qué pasa? ¿Olvidaste ir al baño o qué? Está oscuro. ¿Te acompaño? ¡No, gracias! ¡No se trata de eso! ¡Állense! ¡Lo sentimos! ¡No vinimos aquí para ser obreros! ¡Tienes razón! ¡No podré volver a casa si no derrotas al rey demonio! Su inteligencia es muy inferior a la de los humanos. Erradicaron a los monstruos hace mucho. Y si no hay monstruos, es imposible que nos den misiones de recolección. No esperaba encontrarme con un aspecto tan realista. ¡Muchas gracias! ¿Qué pasa? Nada, no es nada. Oye. ¿Ah? Se me ocurrió algo. ¿Por qué no salimos a hacer una misión de cacería? ¿Qué te parece? Somos de nivel uno. Ni siquiera tenemos equipo. ¡Descuida! Si estás conmigo, acabaremos en un santiamén. ¡Ya lo verás! No estoy totalmente seguro. ¿Pero quién crees que soy? Pero claro. Tienes razón. Eres una diosa. ¡Sí! ¡Cuenta conmigo! Y así comenzó nuestra aventura. Esta vez de verdad. ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mamá, me encuentro en un mundo paralelo. Me siento revitalizado, como si hubiese renacido. Tengo un hogar, un trabajo y mucha energía. Y por si fuera poco, una... ¡Suscríbete al canal!